Hola, quiero jugar un juego ¡Coño, mi hermano! Estudio Lacren ¡Ay, co! Y se... Ay, tirándome, cuya pa' ver si se vea Tú lo que me esperas Tienen talento, pero no enan Tienen talento, pero no enan Así no Y te como, te como, el sistema Tienen talento, pero no enan Tienen talento, pero no enan ¡Bestias! ¡No tiréis! Ay, tirándome, cuya pa' ver si se vea Tú lo que me esperas Tienen talento, pero no enan Tienen talento, pero no enan Así no Y te como, te cambiamos el sistema Tienen talento, pero no enan Tienen talento, pero no enan Así no, de verdad Estás apretando Tirándome, cuya, porque tú te estás bajando Ay, así no El hechizo de tus pipitas no funcionó Ay, así no 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 El hechizo de tus pipitas no funcionó A la loba se debe y que el dolor te está matando Que ando buscando y los temas veando Con niños pa' la cama y pa' la calle los mayores Tirándome, cuya, anda floja de ese valor No me tiré, cuya, que es que anda suelta como una patrulla No me tiré, cuya, que tú eres para papá, papá Yo soy la figura Yo soy el conventario, la piste en la calle Yo soy yo un sensei, haz el mensaje Buscando contas que si tú estás ahí No te metas que eso ya no cabe Tirándome, cuya, para que se vea Tú lo que me da pena Tienen talento, pero no enan Tienen talento, pero no enan Ay, así no Porque como te cambio, no existe más Tienen talento, pero no enan Tienen talento, pero no enan Ay, así no Ay, está apretando Dijando, cuya, porque tú te estás pagando Ay, así no Ay, así no El hechizo de tus pipitas no funcionó Ay, así no 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 El hechizo de tus pipitas no funcionó Ay, amigo, yo soy el lema Si tú no lo ves, ¿por qué tú tienes problemas? Los gobernantes, Liban, Pro, Iron, Pro Nosotros somos monstruos pegándote más vida Pa' que él no sepa a toda Cuba Va a ser mejor que yo, vengo de falta Tú sabes que te falta No a mí me da lo mismo que la barilla Se falta con yo, mi hermano Vamos Tienen talento, pero no enan 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 Pues Raulilla, que Paco, Sebastión, ¿viste? Vamos a bajar la intriga Y es que no tengas miedo, que me siga Tienen talento, pero no llena Tienen talento, pero no llena Tienen talento, pero no llena Que hacerle trampa al tramposo, no da negocio Ay me querían solo y solo aquí me tiene Penelito Barillero Ay me querían solo y solo aquí me tiene Eh Ay me querían solo y solo aquí me tiene Ivan Pro Jairo Ay me querían solo y solo aquí me tiene Pero esta vez Rai Kuh